Hola chicos, hoy hablaremos de los beneficios y la receta de la leche de alpice. Uno de ellos es que reduce el colesterol, ayuda a adelgazar, controla la glucosa y retarda el envejecimiento. Toma un vaso de leche de alpice en ayunas, tendrás una mejor digestión, te vas a sentir muy bien. Recuerda tu ejercicio después de consumir la leche de alpice, esto es muy importante. ¿Cómo lo preparamos? Esto es muy fácil y sencillo y rápido de hacer. Uno de ellos es remojar el alpice toda la noche para botar cualquier residuo. Luego vamos a proceder a echar el alpice, lo vamos a licuar. Recuerda que debes botar el alpice donde se dice remojándolo porque es un agua que ya no sirve. Luego vamos a colar el alpice para botar cualquier residuo que haya quedado. Luego de ello, listo para consumirlo, con baños un poco de sedio o con un poco de canela. Muchas gracias.